miren qué bellas están estas orquídeas todas florecidas y ahora le voy a aplicar lo que es un fertilizante rico únicamente en potasio y fósforo para seguir incentivando lo que es la floración lo aplico directamente al sustrato y las raíces no importa si le cae a las hojas puesto que es foliar pero a las flores no debe de caerle porque entonces dura menos recuerden sé que es un fertilizante de origen químico por lo tanto las flores no van pero si hay que empapar bien el sustrato con las raíces para que ella lo absorba así que ya saben yo seguir aquí fertilizando